Fuimos Buenos Fuimos Buenos Porque estuve súper enfermo Con una gripe culiada así súper pesada Mucha tos Dolor de garganta Entonces ahí vamos a hacer De hecho vamos a hacer una transmisión la semana pasada Y no se pudo Claro, le comentaba Alvarito detrás de micrófono Que varios conocidos Y amigos se han enfermado bastante En este tiempo, parece que ando un virus Circulando compa Puede ser eso, o también en puta Tanto calor, uno trata de refrescarse Anda en paños menores, weón Y el cambio de temperatura de repente afecta Como dicen las mamás Todos los males del ser humano vienen por andar Descalzo, weón, por andar a pata pelalo Weón, yo ando todo el día a pata pelar ¿La dura? De hecho como que se me ensancharon las patas No, acá no se puede Porque, por ejemplo Mi sobrino, weón Deja Lego, weón Chicas por todos lados Quebran vasos, weón ¿Cachai? Hay cable Entonces es un riesgo Andar descalzo por acá Oiga Rafite ¿Cómo estuvo su semana? Bien compadre Bien En prioridad Ahí la semana pasada en el canal Estuvimos jugando algunos juegos Collitas clásicos Y juegos desconocidos de Playstation Harta gente Usted también se pasó por ahí compa Y Bueno, aparte del calor Que ya se está sintiendo el calor Bastante más relajado en la pega Ya más liviano de carga laboral Así que con más tiempo Va a revitalizar el canal Y por supuesto Va a grabar este podcast Que para mí ya Es parte fundamental De mi salud mental Necesitó Este espacio Compita Yo le había dicho Cuando iniciamos la videollamada Que lo había extrañado Alvarito Sí, igual a ti y Rafita Eran varios días Incluso nos íbamos a juntar Con Metal Chef En un barcito Para conversar Y pasar un buen rato Pero justo se nos enfermó Alvarito Sí, es que mira Estar así con dolor de garganta Y toda la cuestión Ni un brillo Estuve con antibióticos igual ¿Cachai? Tomado así como medio a la mala Porque yo decía Te voy a putas Tendrá que pasar Con antibióticos Entonces no podía Ni siquiera tomarme Una cervecita Puta fome Pero ahora ya podemos Organizar una salida A tomarnos algo Pero además que sí Y aparte que Lo que hacemos nosotros Podcast, transmisiones en vivo Cuando hay alguna Sufrimos algo Relacionado con la voz Es demasiado Desgastante Sí, yo no sé Cómo lo haces Tú Rafa De repente Transmitiendo cuatro horas Y no se te va La garganta Yo en un par de oportunidades También he tenido Que postergar transmisiones Porque ando medio difónico ¿Cachai? Entonces Comprendo la weá A mí Yo lo que sufro En esta época Compa Sumado al calor Que ya es bastante desagradable Yo soy 100% El tema de las alergias Yo soy muy alérgico Al polen de las flores Y acá particularmente En el barrio Donde vivo Que puede ser Es algo bueno Definitivamente Pero hay bastante Vegetación Todas las casitas Tienen sus plantas Sus árboles Y bueno Todo me hace cagar Sí, mucho Al punto de que Salgo a trabajar En la mañana Y el contacto Con el aire Si no me tomo Dos loratadinas Loco Ya palpico ¿Te acordás? Cuando Bueno No sé si se dio Tanto allá en Maipú Pero cuando Tiene que haber sido Como el año 2003 2004 Que en Providencia Plantaron por todos lados Plátanos orientales Porque decían Que era un árbol Bonito Grande Frondoso Pero la weá Tiraba como Algodón a la calle Y esa weá Era para la cagar Yo ahí empecé A tener como Mis primeros síntomas Alérgicos Yo lo que ya Con los años He identificado Que me hace pésimo Es el olor a pasto cortado La dura Es rico Es agradable Pero cada vez Que cortan pasto Y yo estoy cerca Es terrible No Para la caga La cuestión de la alergia Se está exacerbando Creo yo Por la mala condición Del aire en general En todo caso Mucha gente Como que ahora salió Con el tema de la alergia Y yo creo que por la misma Si es posible Y bueno Para más remate Hace un par de días Tuve el paseo De la institución Donde trabajo Fuimos a una piscinita Con un quincho Hicimos asado Pero Parece que Se me olvidó Echarme bien Bloqueador Porque en los hombros Tengo los hombros Como el doctor Soyberg Al rojo vivo Chucha Qué mala Me parece que me contaste Una historia Donde te insolaste Tú también Me quemé ¿Cuánto se llama? Los empeines Y me quedaron También así Como tipo color Doctor Soider Pero esa hueá Me tuve que echar Una cuestión Que era Para quemaduras De primer grado Que existen Es como un gel Que te ponés Que te refresca Pero la hueá Más dolorosa Que la mierda No me podía Colocar zapatos Y estuve Como dos días Con los pies Metidos en un tarro Con agua Sí Y hueón Yo por lo menos Soy muy blanco Muy paliducho ¿Cachai? Me tengo que echar bloqueador De un factor súper alto Ojalá de bebé Hueón Pero parece que cometí El error De echarme bloqueador Y tirarme Inmediatamente a la piscina Entonces no me agarró bien ¿Cachai? Terminé un poco insolado Tenís que esperar Un poquito Para que se te absorba ¿Usted es blanquito Rafita? Sí Como un copito de nieve Claro que Las partes que están Más expuestas Los brazos y todo No se nota tanto Pero por ejemplo La espalda Hueón Las piernas La parte de arriba De las piernas Blanquísimo Hueón Chuta Oiga Rafita Se viene Navidad Si es pues señor Y nosotros justamente Vamos a hablar Hoy el día de hoy Sobre un tema Que puta Se me ocurrió Hoy día Cuando estaba saliendo A la casa Y vi el ambiente Navideño Me acordé De un venezolano Que se hizo famoso En las redes sociales Por reclamar De que acá en Chile No había ambiente navideño Y yo decía Pero si acá los hueón Igual Colocan sus figuritas Y hueás Y yo decía Podríamos hablar De las celebraciones En torno a todo este tema Como nosotros Los chilenos Celebramos Ciertas ocasiones especiales Que beneficios sacamos De ellos Cuáles son los pros Los contras No sé Como que Podríamos hablar de eso Más allá de hacer Como un especial navideño En sí Hablar de celebraciones En general Porque también Hablan de rituales sociales De tradiciones Que uno de repente Desconoce Desde cuándo Se celebran De dónde provienen Pero Conllevan tradiciones Como tú bien dices Conllevan Algún origen Alguna razón Y es bastante interesante Por favor Sí O sea La idea es conversar Un poco acerca de este tema Y también de algunas Vivencias personales Que La verdad es que a mí En mi caso Estuvieron muy ligadas Al principio Cuando yo era Niño y adolescente Con El tema de la religión Tú crees que Gracias a la religión Tenemos tantos feriados Ahí la gente se persina Y toda la hueá Si no después son Ateos inmediatamente Pero cuando hay Algún tipo de celebración Que nos permite Estar en la casa No ir a trabajar No ir a la escuela Igual es bacán Sí Y en mi caso personal Muchas veces No tengo idea De por qué es feriado Sí Esa hueá pasa Que de repente Uno no cacha Pero dice Ah feriado bacán Y generalmente Por lo menos Acá en Chile Está ligado A un tema De la religión Y como tú bien dices Tiene mucho que ver Cómo tú vives Estas celebraciones Dependiendo de cuál Fue tu experiencia En tus primeros años De vida Hay gente Hay gente Hay gente que quizá Detesta por ejemplo La navidad O los cumpleaños Porque no tuvo Buenas experiencias ¿Cachai? Claro O de repente No sé En el caso Por ejemplo De mi suegra Que ella es Tremenda fanática De la navidad Y eso responde Al hecho de que Ella cuando era niña Nunca pudo celebrar Una navidad Como correspondía ¿Cachai? Entonces Lo hace ahora Yo me acuerdo Que bueno Una de las primeras Recuerdos que tengo Aparte de Claramente la navidad Y el año nuevo Y todo este tipo De cuestiones Eran los bautizos En ese tiempo Como que bautizaron A muchos primos Primos chicos Que yo tenía Y puta Se juntaba Toda la familia Había comilona Bueno Previamente Nos teníamos Que ir a la iglesia A todo este tema De puta Llevar la guagua A la iglesia Al frente al cura Para que la bautizara Y toda esta ceremonia Bien particular Que por lo demás Ahora como que Ya no se acostumbra Tanto ¿Cachai? Los tiempos han cambiado Es que claro Antes el bautizo Era un sacramento Obligatorio Porque aquí El cristianismo Por lo menos en Chile Imperaba en los 80 Y los 90 ¿Cachai? Y claro Solían celebrarse A gran escala Siempre con el infaltable Arroz con carne al jugo ¿Cachai? Sus diferentes guarniciones Papitas ¿Cómo se llaman? Estas duquesas ¿Cachai? Y su tío curado Raja curado Siempre había un viejo Que se curaba Raja Y también en los casamientos Siempre tenía que haber Un curado de casamiento Curado de bautizo Sí Era como clásico Ahora podemos decir Que se suma Una nueva celebración Que no era muy común Antes Que son los baby showers Que personalmente No me gustan Los detesto Los baby showers ¿La dura? Sí Porque es una fiesta Tan de De treintón Desabrí No sé No me gusta Bueno Yo nunca he ido A un baby shower No si parece Que una vez fui a uno Pero así como A dejar un regalo Y chao Porque no tenía Ni un brillo Tampoco No podía ir a curarte A dejar la cagada A comerte una mía Nada No podía hacer nada Y siempre le meten En juego así Con dinámicas Como ponle el pañal A tu pareja Weón Weas relacionadas No me llaman mucho La atención La verdad Pero Si hablamos de celebraciones Para mí Por lo menos En mi infancia La celebración Una de las celebraciones Más esperadas Era el cumpleaños Compa Puta No me digáis de esa wea Porque tengo traumas Con el cumpleaños Usted Un caso Muy Muy especial Pero por ejemplo Yo Si hay algo que Una de las tantas cosas Que tengo que agradecer De mis padres Es que todos mis cumpleaños Weón Hacían tremendas fiestas Loco Y me encantaba Pero Tu tenís la mala cueva Weón De estar de cumpleaños El 25 de diciembre Si Pasaba piola Mi cumpleaños Bueno Siempre pasa piola Pero bueno Ya estoy acostumbrado Oye Rafita ¿Recordáis algún Algunos cumpleaños Que hayan sido Realmente memorables Que tu digas Weón Acá me llegó un buen regalo O acá lo pasé Súper bien Weón Con mi amigo O alguna cosa así Si mira Yo no soy hijo único Pero mis hermanos Mis dos hermanos Me llevan por 15 Y 16 años Entonces de alguna manera Yo era el concho El bebé de la familia Por mucho tiempo ¿Cachai? El único Y bien regalado Me llegaban Hartos regalos Y para mi cumpleaños Número 7 Me organizaron Una fiesta de disfraces ¿Cachai? Y fue muy entrete Llegaron todos los niños Del barrio disfrazados También habían Mi mamá Había organizado Algunas dinámicas Yo estaba disfrazado De dinosaurio Mi mamá me hizo Un disfraz con espuma Loco Yo pintó Con spray En aerosol ¿Cachai? Y me compraron Una máscara Pero ahí andaba Y existe el video En VHS Donde salgo yo ahí Disfrazado de dinosaurio Pero los cumpleaños Eran otra hueá Si los comparamos Con hoy día Con las fiestas De cabros chicos Que se hacen Al día de hoy La música La comida La dinámica Era completamente Diferente Ahora por ejemplo Yo he ido a un par De cumpleaños Que son como Estos típicos hueás Que arriendan Como un local O no sé Los llevan a parques Y toda esta hueá Y no Como que no me gustan Aunque son más prácticos Pensándolo De una manera Más fría ¿Cachai? El hecho de juntarse En un parque No sé De 12 del día A 4 de la tarde Y después recogí Un par de hueás Y puta te ahorrá Y la paja De estar limpiando Los platos En la casa No sé ¿Cachai? Pero a mí como que Tengo como el recuerdo De los cumpleaños Como a la antigua Que me gustaban más Sí Era toda una preparación Por lo menos Cuando me celebraban El cumpleaños Las invitaciones Personalizadas Había que ir A las casas A dejarla Las bebidas Estaban forradas Las bebidas Se forraban Con cartulina Que también Mi madrina Y mi mamá Preparaban Todos esos adornos ¿Cachai? Y claro La música Por lo general Canciones solamente infantiles Cachureo No sé Canciones de ronda No como hoy Que se escucha Casi puro trap Y reggaetón Pero Era una hueá Muy bonita Porque También estaba el tema De que había Dos rituales principales Primeramente Venía la torta Sí La torta Con velas Y Te cantaban El cumpleaños Feliz Que puta que Es incómodo Cuando te cantan El cumpleaños Feliz Como que no sabés Cómo chucha Reaccionar No podés cantar Estás esperando A que llegue La parte Que tenés que soplar Las velas Rápidamente Para terminar Con ese momento Incómodo En que todos Te están mirando Y te están cantando Y mira Algo que detesto De cómo ha evolucionado La canción Del cumpleaños Es cuando dicen Feliz Feliz Puta que me cargue Esa hueá Nunca he tenido Esa hueá La canción Y ahora Como que Siempre dicen Cumpleaños Feliz 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 Mira Esto es un copy paste Que hice de Wikipedia Dice que Cumpleaños Feliz Es una canción popular Que se entona En las celebraciones De cumpleaños Su creación Se atribuye A las hermanas Estadounidenses Mildred Y Patti Smith En 1893 La canción Fue escrita Para que los alumnos Se diesen Los buenos días En clase Su título original Era Good morning to all Lo curioso Es que hubo Un tiempo En que los derechos De esta canción La tuvo Warner Music Entonces Ellos lucraron Un montón Porque cada película Cada obra Que incorporase Esta canción Tenía que pagarle Las correspondientes Regalías Hasta que se comprobó Que ellos No eran los dueños De la canción Se comprobó Que estas parvularias Lo eran Y de ahí La canción Pasó a ser Dominio público Ahora Por ejemplo El tema De los cumpleaños Como te comentaba En un principio En mi caso Fue como siempre Como limitado Porque como era El día 25 de diciembre En mi casa Aprovechaban de hacerlo Justamente el 25 Porque también Iban todos mis familiares Entregaban los regalos Y toda la hueá Pero como pendejo Era refome Como cabros chicos Porque Puta Todos mis amigos Andaban en las casas De sus abuelas De sus No sé De otros familiares Celebrando también Evidentemente Todo este Este tema De la navidad Y al final Puta Como que no podía Compartir con Con cabros De mi edad Quedaba con mi familia O cuando me celebraba En el cumpleaños Iba a ponte mi madrina Un par de primos Y sería Entonces Puta Bájala Le quitaba Todo el protagonismo A tu celebración La navidad Si Una lata Aparte que Cuando tu soy cabro chico Ahora ya me da lo mismo Pero cuando tu soy cabro chico Esperáis Como esas fechas Que son como importantes En el calendario De un cabro chico Como por ejemplo Navidad Y tu cumpleaños Que son básicamente Las más O por lo menos Que nosotros Como esperábamos De manera O sea Con más Ansiedad Ahora Ya tenéis más cosas Como Halloween Que puede ser más entretenido Pero en ese entonces Nosotros teníamos Navidad y cumpleaños Y para Si Y podíamos Encargar regalos Ya Esto quiero para navidad Esto quiero para el día del niño Esto quiero para mi cumpleaños El día del niño De veras Se me había pasado Oye pero Mi cumpleaños Igual está cercano A la navidad Yo estoy el 7 de enero De cumpleaños Claro De pasadito Ahí de De año nuevo Que también Me imagino Que la gente Que está de cumpleaños El primero de enero Weón Más fome que la mierda O el 31 De diciembre Alvarito Pero si bien Tuviste mala suerte Con tu cumpleaños Me imagino Que si te gustaba Que te invitasen A otros cumpleaños Lo odiaba Weón Porque envidiaba La suerte que tenían No Si me gustaba Era entretenido Weón Si me gustaba O sea Por lo menos Cuando era chico Claro Tenía esta cuestión De que Vaya Comí dulce Weón Te comí Una torta Weón Había ahí Con los cabros Chicos Y después Con el tiempo Igual Weón No 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 Tiene como esa postura Medio antisocial Y toda la cuestión Pero siempre existen Estas instancias Para compartir Que se pasan bien No Y Llegar así Con tu bolsita Respectiva bolsita Porque llegabas a comer De todo en el cumpleaños Pero también Estabas haciendo el weón Y le ibas echando Suflés Dulce Llegar con un amasijo De weá a la casa Ah A ese tipo de bolsita Te referías Pero por supuesto Estoy hablando De la infancia Compa Ah ya Ahora Lo que me encantaba Que tuvieran los cumpleaños Eran esas sorpresas Ah Te tenían reservado Tu asiento Ya Aquí te sientas tú Aquí está tu sorpresa Y a veces venían Weas bacanes Me acuerdo que me salían Estos juegos de pelotitas De metal Que tenías que hacer Que encajasen En un orificio Cóncavo Ya La pelota recorría Un laberinto Y tú tenías que hacer Que quedaran En una posición ¿Cachai? O también La piñata La piñata Era el momento De catarse De cumpleaños Aflorada A nuestro lado Más salvaje Al momento De recoger Weas Sí De esos regalos Como de sorpresa Que me estáis diciendo Ahora me estáis acordando No sé si te acordás Que eran como unos pititos Que tenían como una mallita Así plástica Y tenían una pelotita Que tú lo soplabas Y la wea se mantenía Como en el aire Fue también cantada Esa wea Lo encontraba simpático Y tase Claro Como que quedaba Levitando la pelotita O estos silbatos En forma de pajarito Que tú le echabas agua Soplaba Y sonaba Como el canto Como de un canario Sí weón Y ponte La otra cuestión Era que Por ejemplo En mi caso Me acuerdo que Para navidad Me llegaban mucho Que yo siempre pedía Por lo demás Eran soldaditos de plomo Bueno Conocidos como soldaditos de plomo Pero eran plásticos Dinosaurios De juguetes De estos chiquititos También que venían Como unos paquetes Llenos de dinosaurios Que los encontraba Muy bacanes Weón Sí O de animales De selva De granja Que venían Con arbolitos plásticos Con rocas ¿Cachai? Siempre me voy a acordar Que una vez Mi mamá O sea No me acuerdo Parece que fueron Unos primos Que me regalaron Para navidad Un paquete lleno De figuritas Pero eran como Vaqueros Y indios ¿Cachai? Y venían Con una cuestión Como plástica Dentro Que era como De estos Como Hay cachado Los manteles De cumpleaños Que son como De un plástico ¿Cachai? Pero venía Como una cuestión Donde simulaba Ser como un desierto Entonces colocabas Las figuritas Como dentro De esa weá Así que lo encontraba Súper bonito Eran de estos De estos Paquetes de regalos Como súper baratos Pero eran muy bacanes Yo por lo menos Me entretenía Jugando con esos monos Otro regalo Que también era popular Eran estos sets Que venían En un blister Venía un par de esposas Una placa de policía Una pistola Una granada Weón Y estas piquitas pistolas Que tiraban Estos como sopapos ¿Cierto? Estos como Como dardos de succión Siempre se veían En los cumpleaños Oye Y mira Avanzando un poquito Por ejemplo Con el tema De los cumpleaños Yo encuentro Que empieza a pasar Una O sea Que se empieza a acercar Una época Que es como Media nefasta Por lo menos Para mí ¿Cachai? Que es cuando Vaya entrando A la adolescencia Y en vez de Llegarte por ejemplo Esos juguetes Tan bonitos Entretenidos Weón Te empieza a llegar No sé La típica Flaño Calcetines Calzoncillos Weón Puta los regalos Que me apestaban Esos regalos Y en esa época Era como Puta la weón Puros regalos Culeados Así Ahora agradezco Que me regalen Un paquete de boxers Pero en ese entonces Era como Puta no Es una bendición Recibir ropa interior En estas festividades A mí me pasaba Que llegaba un momento En el cumpleaños Que decían Ya Los regalos Los regalos Se juntaban Todos alrededor de uno Y empezabais A abrir los regalos Ya Este de quien es Ya De la tía Y como Yo te contaba Que La pareja De mi tía Que vivía con nosotros Trabajaba como Grabando eventos En cintas VHS Siempre estaba grabando Los cumpleaños Entonces Weón Yo no hallaba Cómo disimular La cara de decepción Cuando llegaba Un calcetín Así como Eh weón Un calcetín Con Chitumare Me encanta Weón Gracias Weón Pero claro Eso Con el tiempo Como tú dices Hay un punto Que es muy Muy gris El paso De la adolescencia Implica también Que ya no te regalan Weón Si porque antes Eran autito Y ya con cualquier Weón Te ponía infeliz Pero ya Como cuando te empiezan A regalar Como esos Brut Me acuerdo Flaño Era como que Ya O ponte su billetera ¿Cachai? Una weón Fome Que yo no encontraba Fome Era como Una billetera Calcetines Con rombos Calcetines Como de viejo ¿Cachai? O toallas Weón ¿Cachai? Pero Si Pero también Yo creo que Para el día del niño Tú ahí Ahí ya No tenías impedimento Para que te llegaran Buenas cosas ¿No? Porque Bueno El día del niño También era un día Muy esperado ¿Tenías algún recuerdo Referente a esa fecha? Puta Si También Nos juntábamos Con mis primos Porque Bueno Tú cachai Que nosotros Somos como Veinte primos Pero En ese entonces Nos juntábamos Ya Ponte unos Unos quince ¿Cachai? En la casa de mi abuela Y si Lo pasábamos Súper bien Y bueno El día del niño Mi mamá Hasta Hasta el año 2016 Me hacía regalos Me traía un chocolatito Alguna weasa Y me decían No mi niño Porque tú cachai Que uno Es niño Para su madre Aunque le pesen Como medio kilo Da lo mismo Claro Pero en el 2016 ¿Qué edad tenía Ahí weón? No Tenía como Casi más de treinta Pero te digo Mi mamá Siempre me decía No El día del niño Igual Me traía su regalo Una cuestión Más simbólica Mi mamá Tiene una amiga De toda la vida La tía Miriam La tía Miriam Me quiere mucho Cachai Y me recoloneaba Mucho Cuando era niño Pero ella Siempre me regalaba Weas relacionadas Con la religión Con weas bíblicas Siempre me regalaba Biblia ilustrada Recuerdo una que Se llamaba Escuchando Al gran maestro Venía un librito Muy bonito Con ilustraciones Así como De la revista Atalaya Y venían unos cassettes De audio Cachai Que podíais escuchar Los mismos relatos bíblicos En audio Y puta Pese que yo no tenía Idea de religión Me gustaba Caleta la wea Porque Recuerdo que lo que más me gustaba Era el arco De la wea Del diluvio universal Donde estaba Noé Y habían unas ilustraciones De los animales Weón Subiéndose al arca Cachai Tremenda Pero claro Es uno de los recuerdos Que tengo del día El niño Y el regalo Que me llegó Que yo recuerdo Con mucho cariño Eran estas pizarras De arena Que tenían dos perillitas Para que tú dibujases Con líneas rectas Las heads Así weón También me llegó Buen día el niño O sea mira Hay una cuestión Que es clave Creo yo En el tema De los cumpleaños Y de navidad Que son los regalos Por lo menos Para mí eran como clave Tenía algún recuerdo Vacán De un regalo Que te haya llegado Por ejemplo Para navidad O para tu cumpleaños Que vos hayas dicho No esta wea Así definitivamente La cago Mi regalo favorito Puta Me acuerdo cuando yo Para mi cumpleaños Le llevaba meses Pidiendo a mi mamá El Nintendo 64 Y mi mamá decía Puta está muy caro Rafa Está muy caro Y ya por ahí Por navidad Salí Con un excelente promedio En ese tiempo Cuánto Sexto Séptimo Básico Ya loco Te portaste bien Saliste con buenas notas Te vamos a regalar el 64 Y llega mi cumpleaños Y llega mi mamá Con una caja grande Y digo Oh que bacán weón Y lo abro con tanto entusiasmo Y era como uno de estos juegos De Lego Era pirata incluso Y puta la wea No ya Como disimular La cara de frustración Y puta la wea Yo le dije a mi mamá Mamá Hay el Nintendo 64 Puta hijo No se pudo No hay plata Wea puta ya Le dije ya Filo Sigamos celebrando No más Y después Llega mi mamá Con el 64 weón Y weón Esa noche Yo le dije a los cabros A mi amigo Cabros Vengan a jugar Mañana Porque ya es tarde Son como las 12 A las 1 Nos teníamos que entrar Vengan mañana a jugar Sin mentirte Bueno Al otro día A las 7 de la mañana Escucho Rafa Y empezaban a llegar Los weones Y yo ya llevaba Como dos horas Jugando Y me regaló El 64 Con el Star Fox Que era El Star Fox De Super Yo flipaba Con esa wea Y le dije Mamá Que era el 64 Con ese juego Y era bacán Porque incluía El Rumble Pack La wea que te hacía Que vibrar el joystick Y tú Alvarito Regalos significativos Para tu niñez Uno que me sorprendió Mucho Que fue El Castillo El Ego Que me regalaron Un castillo medieval De Lego Que era hermoso Hermoso Lo tuve durante Muchos años Y le tengo Mucho cariño Y bueno Uno que fui a comprar Con mi mamá Porque yo ya estaba Más grande Que fue El Nintendo El Family Que fuimos ahí A San Diego Y me dijo Ya ¿Cuál te gusta? Y yo dije Una mamá Si es que quiero esa wea Porque un año antes Me había comprado El Atari 2600 Y puta La wea Como te contaba La otra vez Me compraron El Atari Lo disfruté Y todo Pero al otro día Mi vecino Me vino a mostrar El Nintendo Que tenía en su casa Y quedé con depresión Pues la wea Se veía muy bacán Tenía el contra El Mario Bros Y yo La wea se ve Mil veces mejor Que el Atari Y al año siguiente Le dije a mi mamá Que quería un Nintendo Pero claro El Nintendo Era muy caro Y tenían el Family Que era una copia Del Nintendo Del Famicom Japonés De este blanco Con rojo ¿Cachai? Pero era una wea Muy mola ¿Cachai? Porque de hecho El botón de reset Era como una wea Como con un cartón Pegado ¿Me voy a escribir Esa wea? ¿En serio? Sí weón Era un diseño Así como con un cartón Después te voy a mandar Una fotito De ese tipo De Famicom Family Que vendían acá Y puta Yo quería ese Y en ese entonces Estaba en 35 lucas Me acuerdo perfecto O 25 Una wea así Y mi mamá me dijo Ya puta ya Te lo voy a comprar Y me lo llevé Para la casa Más contento Que la mierda Y esa navidad Me acuerdo que invité Un amigo Un gran amigo Que este weón Ya tenía Nintendo Tenía Family Tenía Super Nintendo Toda la wea Y cuando Días antes Yo le conté Mi mamá me compró Tal wea Y me la va a pasar Para navidad Y el weón Llegó así como Con 15 cassettes De Family De estos chiquititos Cortitos De Famicom Y me los prestó Y me trajo Uno de regalo Además Así que puta Y jugué caleta Yo creo que Es uno de los mejores Regalos que he recibido Para navidad A mí me pasó Algo muy parecido También quería un NES Pero de regalo Me llegó una Una Family Que era un clon Del Super Famicom Que traía como 80 juegos Incluidos Pero igual Quedé con Fortnite Porque eran juegos buenos Estaba el Ice Klimber En el primer Mario Que son como De toda esa primera Tirada de Nintendo Que salió Los clásicos Y como todo niño Eran Esperando las 12 Desesperados Mirando el reloj A cada rato Y ya eran 5 para las 12 Y me decían Oye vamos a dar una vuelta A ver los fuegos artificiales Que siempre habían En esa época No porque va a llegar El viejo más fuerte Tengo que estar acá No wey Vamos Si el viejo más fuerte No va a llegar Y siempre me sacaban Y decían Weón Puta vos que te vay Y llegó el viejo Pero weón Ya como Como tan mal la cueva Que todos los años Me pasa lo mismo Weón Me descuido un segundo Weón Y lo único que escucho Jo 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 Y están todos los regalos Ahí weón Cachai Y puta después Ya uno haciendo Haciendo sumatoria Se da cuenta Yo me di cuenta solo Que eran mis viejos Los que me regalaban Las weas Porque Así como Abriendo cajones Abriendo Mirando por encima Los muebles Vi los regalos De antes Entonces Ahí fue como No existe Viejito No a mi Me contaron En el colegio Cuando iba así Como en primero básico Una profesora Nos dijo Y yo llegué así Con ataque a la casa Oye es verdad Que el viejo más fuerte No existe No en realidad Nosotros te compramos Los regalos Que ya cacharon Que la profe No me había contado Pero fue penca Fue penca Dejar de creer En eso Claro Es como un antes Y un después Se pierde Es como una etapa Que uno supera Si se pierde La inocencia Oye Rafita Es que otra De las celebraciones Que a lo mejor No muchos Lo han experimentado Es la primera comunión Yo no sé Si tú hiciste La primera comunión No No la hice Fui a Catecismo Se llama esta wea Cuando vaya clase Fui como a dos clases Después no fui más Pero tú Tu tuviste Tu primera comunión Primera comunión Y confirmación Por loco Ah Usted es un cristiano Que ya pasó Por los sacramentos Básicos Todo Oye pero Esos días de celebración De tu primera comunión Te sentías como Un hombre santo Te sentías como Un iluminado Mira me acuerdo Que la primera comunión La hice Estando muy chico Porque tengo una tía Que en ese entonces Era muy católica Y toda la wea Y como que nos instaba A todos los de la familia Que cumpliéramos Con los sacramentos Pugan Y yo como te he contado En otros capítulos De acá del podcast Yo tenía como cierta curiosidad Morbosa Con la wea De la crucifixión Y lo Claro El vía cruz Y también Iba a esas weas Cuando chicos Salíamos con mis amigos Porque pasaban Cerca de la casa Weón Un weón disfrazado De Jesús Weón Lleno de sangre Falsa Con una cruz Y nosotros Y nosotros íbamos A puro mirar Chiquiñas Si nosotros Éramos cabros chicos Teníamos 12 años Hoy iban unas chiquillas Y nos acercábamos Con la velita Weón Y resulta que después Con el tiempo Claro Me metí a esta cuestión De la confirmación Cuando debo haber tenido Como 12 años Y claro Era como para recibir La hostia Y todo este tipo de weas Y me recuerdo Que estaba muy chico Entonces la hice Como sin mucha conciencia Te hacen como estos Típicos Actividades Pacabros chicos Relacionados Con la religión Te hacen preguntas Y toda la wea Y después Cuando tenía 16 años Mi tía me dijo Ya es tiempo De que hagan la confirmación ¿Cachai? Y yo Puta que esa wea Que aquí confirman La fe de la cuestión De la primera comunión Y la cuestión Es que fui Y claro Me encontré Con un grupo De jóvenes Que eran todos Mayores que yo Tenían 18 19 años ¿Cachai? Y puta claro Yo me sumé Al grupo Yo era súper peorita ¿Cachai? Y estos weones Como que yo les caí bien ¿Cachai? Y me empezaron a invitar Como sus carretes después Porque los weones Claro Iban a la confirmación Pero después Hacían carretes Puta Los weones Eran más rentados Que la chucha Entonces como que Por ese lado Lo enganché Y esta wea De la confirmación Eran dos años Que tenía que ir Yo tenía que ir Todos los sábados Pero claro Yo después En vez de ir Como por el tema Religioso Yo iba más Como por compartir Con estos weones ¿Cachai? Yo tenía 16 Estos weones Tenían como 20 Me invitaban A todos los carretes Puta Nos tomábamos una chela De repente Nos íbamos a acampar Entonces Como que se pasaba Súper bien Y justo cuando voy Llegando como al final De la wea Me dio la rebeldía Que yo era En ese entonces Como muy rebelde No creía en ninguna wea Entonces no quería Hacer la confirmación Porque para mí Hacer la confirmación Fue confirmar Que no creía en ninguna De estas weas ¿Cachai? Así literalmente Y al final Lo hice como Para que una tía Se quedara tranquila Porque mi tía Me había dicho Pero como No te vaya a confirmar Y la wea Y yo dije Ya pero voy a tener Que entrar Porque al final Tú tenés que hablar Con un cura ¿Cachai? Donde le decís Que sí creo en la wea ¿Cachai? Me sirvió la experiencia Y ahí te confirmai Y yo le dije Voy a tener que Mentirle al cura Entonces si prefería Esa wea ¿Cachai? No sé ¿De qué sirve? Me dijo Ya pero si Haya estado Viniendo dos años ¿Cachai? Y dije Ya un día más Da lo mismo Y me confirmé Es que uno por lo general Aceptaba pasar por todos Estos rituales Para complacer a la familia Claro Mi familia Como muchas familias De la época Era bastante No sé si católica Pero bastante cristiana El curita De la población Iba todos los jueves A comer a la casa ¿Cachai? Había que estar ¿Qué? Pecable Sí El curita Tenía un trabajo Sin fines de lucro Entonces para poder subsistir Cada casa Cada día de semana Tenía que prepararle La comida oscura Entonces llegaba El padre Vicente Que se llamaba Un viejito puta La pinta ¿Cachai? El loco Era de estos curas Medio hospiteados El hueón Dormía en una cama De ladrillos Ya Ese tipo Ese tipo de cosas Entonces el loco Llegaba Y uno tenía que estar Impecable ahí Para recibir al padre Vicente En la mesa Comportarse así Con manual de carreño Nosotros en la casa En la mesa Teníamos un cuadro Del Papa Juan Pablo II Y toda la hueá ¿Cachai? Y para qué te digo En Semana Santa Bueno En Semana Santa No pueden decir grosería No se puede comer carne Mi tata Mi abuelo Dejaba de tomar Hueón Era increíble Hueón Mi tata tomaba Todos los días Pero en Semana Santa No hueón Entonces ahí Uno decía Puta Algo debe pasar Y claro En los días previos Lo que yo más esperaba Era la búsqueda De los huevos de Pascua Y siempre en la televisión Abierta Maratón Jesús de Nazaret Las películas De Jesucristo Y mi abuela Decía A esta hora Mataron a Cristo A esta hora Rehidió Cristo ¿Cachai? Y puta No era algo Que particularmente Me desagradara ¿Cachai? Pero sí Esperaba Los huevitos ¿Tú buscaste Huevitos de Pascua Alguna vez Compa? Sí Pues cuando chico Era como También una fecha Importante Porque Puta Pasaba varios días Que creo que eran Tres días antes Donde Puta No te dejaban Meter bulla A mí no me dejaban Colocar el Nintendo ¿Cachai? No me dejaban Leer con Doritos Ni una hueá Porque era de recogimiento ¿Cachai? O sea Se había muerto Cristo Hueón estaba para cagar Aparte Daban estas películas Que como tú decís Jesús de Nazaret Que todavía la pasan Que un clásico Por lo menos acá En Chile Hueones Ya se convirtió Casi en un meme La dan más que Mi pobre angelito Sí Y recuerdo Que una vez Dieron una película Que puta Si alguno de los Escuchas Se acuerda Que es donde Mostraban a A Jesús Cargando la cruz Pero hacían como Ciertas tomas Nomás Donde se le veían Las piernas Y se le veían Las manos A Jesús Pero Rafa Era como que Estuviera hecho Como en stop motion Como que era Otro Un cuerpo Muy raro Hueón Y unas piernas Muy delgaditas Hueón Y muy chiquititas Como con heridas Hueón Que me quedó como En la cabeza Marcada la hueá Como que tenía la piel Como media Entre amarillente Y verdosa Era muy extraña La hueá Está para Investigar Y encontrarla Sí hueón Porque yo me acuerdo Que lo dieron En un canal De televisión Abierta Y como que Me dejó Marcada esa hueá Y yo decía Hueón Pero por qué Es como una figura Que no es humana Que está cargando La cruz Y las piernas Eran así como Los de un Muppet Una hueá Muy rara Una hueá Bizarra Sí hueón Y bueno Y pasaban esos tres días Que no podía ir Decir garabatos No podía ir Andar jugando Tenía que estar Haciendo prácticamente Nada Y después llegaba Ya finalmente Ese domingo Donde podías ir A buscar Tu hueito Chocolate Los típicos Ambrosoli Estos conejitos Y toda la hueá Y ya como que Puta Se normalizaba Un poco más La hueá Pero los días previos Eran muy aburridos Oye Pero Pero tus papás Te escondían Los hueitos Puta Rafa Qué feo Pregunta seria Pregunta seria Porque A mí Sí Y se esforzaban En esconder los lugares Bien difíciles Pero me decían Ya Frío Frío Yo recorría la casa Tibio Tibio Ah sí Cuando llegaba Ya el lugar Sí Sí Esa hueá clásica Y además Siempre escondía Muchos huevitos sueltos Pero había Un escondite en particular Donde estaba el santo grial Que siempre era un canastito De mimbre Con Con pajita Un conejito Una figura de un conejito Lleno de huevo A mí lo que me hacían Era que de repente Claro Dejaban huevitos Por todos lados Y había un lugar Donde no sé Había uno de estos huevos gigantes Que venía como relleno Con otros huevitos ¿Cachai? Sí Eran muy bacanes O ponte después tiraron unos Que eran de bonobón Me acuerdo que eran Pero muy bacanes Muy rico Aunque uno en ese tiempo Y a la actualidad No me explico Que tiene que ver Los huevos del conejo Huevos con Con la resurrección de Cristo Seguramente No tengo idea No tengo idea De hecho Debería haberlo investigado Pero Es una tradición Que ya por lo menos Está instaurada acá Y que yo la encuentro Como súper entretenida Después mi tía Me acuerdo que ella Misma hacía como huevitos Y puta Yo tengo una tía Rafa Que tiene Como se dice vulgarmente Mano de monja Que bueno Así pesca harina Y como que le empieza A tirar hueá Y te hace una repostería Pero increíble Le quedan muy bacanes Y ella de repente Se dedicó a hacer Como huevitos Que achai Compraba chocolate Y todo este tipo de hueá Y le quedaban bacanes Le quedaban muy ricos A nosotros en el colegio Nos hacían llevar huevos Le hacíamos una pequeña Perforación Dos perforaciones Había que soplarlo Para sacarle la clara A la yema Y te colocabas Un cigarrito Y no No, no, no Eso vino después Pero lo pintábamos Con témpera Como envoltorio De hueito pascua Y lo rellenábamos Le inyectábamos chocolate Que daban rancio Insalubre Los huevos culiados Pero siempre La salmonella ahí Pero latente La salmonella Claro La orden del día Pero ojo Que en ese tiempo No estaba La salmonella No Oye Rafa Parece que se me había ido Se me había ido En cumpleaños Algo relativo Al cumpleaños Yo siempre me rajé De los malteos Hueón del colegio Porque como estaba De cumpleaños El 25 de diciembre Nadie me deseaba Feliz cumpleaños Pero en el colegio Me acuerdo que ya Por ejemplo En la media Cuando había un hueón De cumpleaños Loco Le hacían malteo Y lo levantaban A patar En la raja Loco Le sacaban la mierda Yo me salvaba Del colegio Porque estoy en enero Pero en el barrio Tenía que Tenía que aguantar El malteo O la camotera Claro Ah igual Te aforraban Si Oye pero Para cerrar el tema De los huevitos Con mi abuelo Siempre comíamos Huevo a la ostra No a la pera A la ostra Huevo crudo Con pimienta Sal Revuelto Un poco de limón Y pedacitos de pan Y comí huevo crudo Claro que Llegó la salmonella Y después ya Si Y cagaste Si Es re peligrosa Esa hueva Aunque loco Hasta el día de hoy Mi suegro Toma malta Con huevo Ah Si Si es que Mi abuela Con mi mamá Siempre compraban Se preparaban Su malta Con huevo Y Y bien Era como un clásico En la casa Creo que Queda como No se si Queda como un Bailey No tengo idea Nunca he probado La hueva Le da cierta textura Me imagino Porque lo único Que he probado Con clara de huevo Es pisco sour Pisco sour Con clara de huevo Si Hay una receta Creo que es la original Del pisco sour Para que De esa espuma De esa textura Característica Lleva huevo Ah Y te gusta la clara de huevo Ya Pero si 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 Me gusta Yo como harto huevo En mi dieta Porque tenemos una picada Aquí de un caballero Que nos vende bandejas De huevo Huevo Baratísima Y siempre Siempre comemos huevas Con huevitas Yo sabes que He dejado de comer huevo Antes comía harto Así puta huevo revuelto Su pancito Pero sabes que De un tiempo hasta parte Como que ya no aguanto Quedo como Me hace mal Para la guata No No Acá Olvídate Incluso A las sopas Le echan huevo Tipo Se come De mucha manera Huevo duro Para los paseos Infaltables Paseo a la playa A la piscina Tiene que tener Sus huevos duros Sí Salva calita Oye Rafita ¿Qué otra Festividad Recuerdas Que Que hayas Celebrado De alguna manera Que te haya marcado Bueno Nosotros Particularmente Los chilenos Tenemos nuestra celebración De De fiestas patrias El 18 19 de septiembre Y Hasta el día de hoy Es una de las fechas Que uno más espera Principalmente Por los feriados Consecutivos Que van variando Con los años Pero De que hay Por lo menos Tres días De De jolgorio De hueveo Los hay ¿Cachai? Ahora Como uno los vive ahora Es diferente a como era de niño Porque ahora uno dice Copete Lanzamiento Pero de niño Igual Les han entretenido Las fiestas patrias En todo ámbito En el colegio Cuantos trabajos Manuales Hicimos en el colegio Hacer la bandera chilena Con cartulina Pedacitos de cartulina Para ver lustre Arrugado ¿Cachai? No sé Bailar cueca Para salvar el semestre Esa clásica Bueno Así Ya el que baila cueca 2-7 ¿Cachai? Sí A mí En un año Me tocó bailar Pascuense Casi en Pelota Loco Cachavo No yo recuerdo que Tengo como muy buenos recuerdos De las fiestas patrias Curiosamente Mi mamá Estaba de cumpleaños El 18 de septiembre Cachavo Yo el 25 de diciembre Mi mamá el 18 de septiembre Entonces Como que Padecíamos la misma maldición De estar de cumpleaños Justamente en la fecha De celebración Pero claro Eso propiciaba Que toda la celebración Fuese justamente En la casa de mi abuela Que era donde vivía Y también Como por el pasaje Donde yo vivía Como que Todo el ambiente Era Patriótico ¿Cachai? Donde la gente Colocaba banderitas Por afuera En las casas ¿Cachai? Puta por todos lados Asado Que ahora no cambia mucho La cosa Pero no había visto Hace mucho tiempo El tema de colocar banderitas Así como en el pasaje Por todo el pasaje ¿Cachai? Ya Y además Cuando yo era chico Cerca de mi casa Era puro campo ¿Cachai? Era puro campo Y resulta que habían Unos lugares Que donde ahora ya hay Casas y todo eso Donde se colocaban Fondas Y puta weón Íbamos a huelear Para allá Porque aparte Había como mucha Área verde Lugares Como abiertos Y se llenaba de cabros Incumbrando volantines Weón Puta yo siempre fui malo Para esa wea Eso sí Nunca pude incumbrar Un volantín Rafa No yo tampoco No no le pegáis a la wea Elevaba pura De estas cometas Estas weas plásticas Que se le van solas Claro O suñiglita Que sale volando sola Con el viento Que es como un volantín Pero más pequeñito ¿Cachai? Sí Y en los barrios Todos mis amigos Mis compañeros Weón Fanáticos del volantín Hacían sus propios volantines Claro Y te acordáis Habían algunas categorizaciones Por ejemplo Estaban los pavos Claro Que eran los volantines Más grandes Para la gente que no es de Chile Hablamos de cometas Aquí estaban las chonchas ¿Te acordáis de las chonchas? Que eran como de papel de diario ¿O no? De papel de diario Las chonchitas Mi tía me acuerdo Que una vez también Me enseñó a hacer chonchitos En la casa Weón Y Pero no Yo siempre fui negado Para esa wea ¿Cachai? Y mis amigos eran secos Weón Andaban con un carrete Con hilo curado Weón Y se tiraban a hacer comisión Que era cortar el hilo De la otra cometa Weón Mientras estaban incumbrando Weón Yo trataba de incumbrar Una wea Y se me rompía Hacia los tres minutos Y Era la clásica Weón Así como para Que No sé Mis tías me decían Como para que no me Quedara como tan desilusionado Era como Ya sacarle los palitos De Digamos Del volantín Y después hacemos otro Y compramos papel Porque en ese entonces Tú te hacías los volantines Weón Exacto Sí Y Y bueno Para la gente que no es de Chile Acá El hilo De estas cometas Se Se pasaba por vidrio molido Con el fin De De poder cortar las cuerdas Del volantín rival Digamos Que Esas eran las Las comisiones ¿Cierto? Sí Y Muchos accidentes Gravísimos Ocurrían Con este hilo curado Que se le llama acá Recuerdo Un motociclista Que va Por la carretera Weón Y se cruza con este hilo Y Se degollamos Claro Y de ahí La empezaron a prohibir Esas noticias Me acuerdo que salió Incluso en televisión Y toda la hueá Y ahí ya se empiezan a prohibir Al igual que La pirotecnia Que en esos años Era legal En navidad En año nuevo En fiestas patrias Había mucha pirotecnia Pero claro La cantidad De accidentados Llegó hasta el nivel Que se prohibió Igual es como Cuático Porque por ejemplo Todo el descontrol Que hubo acá Con la pirotecnia Y toda la hueá Y por ejemplo Me está acordando ahora En Estados Unidos Hay tiendas De juegos artificiales De fuegos artificiales Perdón Y Como que no ocurren Tantos accidentes Por lo visto Así como para que Los prohíban No hay algún tipo De restricción Nada Yo creo que deben haber Pero ellos tienen Tan arraigado Las celebraciones Con pirotecnia Que no permitirían Que fuese ilegal Claro ¿Te acuerdas que Aquí en Maipú Hace un montón De años atrás El templo De Maipú ¿Cachai? Que es un lugar Histórico Que tenemos acá En la comuna Donde vivo Hacía shows De fuegos artificiales Pero profesionales ¿Cachai? A una escala Ya masiva Y una vez Ocurrió Que en vez De que Esta 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 pirotecnia Saliese disparada Hacia arriba Me imagino Que se tiene que haber Caído Esta especie De cañón Y salieron Disparados Hacia el público Y hubo No sé si muertos Pero montones De gente Accidentada Quemada Con quemaduras Gravísimas Y eso también Fue un atenuante Para la prohibición Por lo menos A nivel De público ¿Cachai? Ahí ya No podías Comprar tú En un almacén Pirotecnia Bueno nosotros La otra vez Estuvimos revisando En el iceberg De Chile ¿Te acordáis De las cosas Misteriosas? Esta hueá Que había ocurrido Con la primera vez Que se hicieron Los fuegos artificiales De Viña De Valparaíso ¿Te acordáis? Donde murió Mucha gente Y nosotros No teníamos idea Claro Era una bodega Que guardaba Toda esta pirotecnia Y explotó Y generó Una explosión De una magnitud Tremenda Que arrasó Con cuadras A la redonda Claro Yo recuerdo Que yo iba Al barrio Makes A comprar Artificio También lo vendían En los almacenes De mi barrio Pero Para comprar Los más bacanes Había que ir Al barrio Makes Se compraban Muchos voladores Había una montonera De diferentes tipos De pirotecnia El volador Era un cohete Que tú lo prendías Salía pero rajado Y explotaba Generalmente lo colocabas Como en una botellita ¿Cierto? Sí, exacto Estaban las viejas Que al momento De salir disparadas Hacían un ruido Como Como una vieja ¿Cachai? Las bailarinas O las saltarinas Que era como una tira Esa hueá Si que era peligrosa Porque Era una tira De mini cohetes Que tú los prendías Y salían Bailando de forma errática Por el suelo Pero claro O sea hueá Podía entrar a una casa Hueón Era bien peligroso Sí, pues mi prima Se quemó con una saltarina Te acordé que te contaba Esa vez cuando Me regalaron Para navidad Un pianito El Casio Este el pequeñito Que puta También ese es uno De mis regalos Favoritos de la vida Y mi tío Prendió una saltarina Y le saltó a mi prima En el pecho Y puta Se la sacaron Pero se hizo una quemadura Y tuvo que ir Al hospital Estaban también Los petardos Que era puta Simplemente Una cosita Hueón con pólvora Que tú la prendías Y de repente explotaba Estaban también La estrellita Que era con la que Nos dejaban jugar a nosotros Porque decían Que esas eran menos peligrosas Que era como una varita Como con pólvora Que tú la encendías Y salían como unas chispitas Nomás Porque no explotaban Ni nada Y mientras se consumía Y mientras se consumía Claro Tiraba muchas chispas Y tú podías dibujar En el asfalto Si tú ocupabas Esta chispita Quemaba el asfalto Y podías ir a hacer Algunas figuras También unos amigos Pescaban un pedazo Como de virutilla De la más finita Y le prendían fuego Y la hacían girar La amarraban Como al medio Como una humita La hacían girar Y saltaban como chispitas Para todos lados Y estaban los guatapiques ¿Te acuerdas de los guatapiques? Un guatapique Pero esos se vendían Afuera de los colegios Era como un poco Era un poco de pólvora Que venía envuelta En papel Y tú la arrojabas Al suelo Y explotabas Sí También recuerdo Que en estas fechas Fiestas Patria Aparte de los volantines En el barrio Y en el colegio Se hacían peleas De trompo También Pero claro Otra hueá Que nunca logré dominar Porque no La motricidad Fina No es parte De mi genética Pero Sí Muchos hueones Jugaban al trompo A las bolitas En estas fechas Oye Rafita Tú fuiste alguna vez A parte de las fondas Que yo sé que ha ido a fondas Pero me refiero Como a estos lugares Donde hacían como actividades Que estaban ligadas A los juegos Típicos chilenos En estas épocas O sea En estas fechas Como por ejemplo No sé El típico palo encebado La carrera de saco Hueón Esta hueá De tirar el tejo Y toda esta hueá En ese tiempo Fuera de los supermercados Había como una promoción De que Por cada Por ejemplo Cinco mil pesos De compra En tu boleta Te dan una ficha Para participar En un juego Tú podías Por ejemplo Estaba la rana Que era una ranita De yeso De plástico Y tú Tirabas una ficha Y si caía Y si caía en la boca De la rana Tuve nada La rayuela ¿Cachai? Como tú dices Palo encebado Hueón Y tú ¿Jugaste alguna vez A la rayuela Un par de veces? No No me reí No me reí Sabía cuál traté Una vez Pero que no pude Hueón Fue el palo encebado Sí Traté De llegar a la cima El palo encebado Para la gente Que no es de Chile Es un palo Que está Enterrado en la tierra De No sé De repente Es de cinco metros La hueá Cuatro metros Y en el cual Tú te tienes que Subir Básicamente Con los manos Y con los pies No más ¿Cachai? Pero como está encebado Evidentemente Es más resbaloso Entonces cuesta Hay que tener Mucha destreza física Para poder conseguir eso Y yo llegaba Hasta como la mitad Y después me resbalaba No podía subir más Pero había unos polines Que eran secos Y el emboque ¿Cómo era el emboque? Pero eso ya forma parte De otro programa No Vale Esa Sé que también existe En México Pero es Esta como campana Que viene amarrada A un palito Y tú Con la habilidad Necesaria Haces un tirón Y logras que esa campana Quede en el palito Sí Si no Para esa cuestión también Era mal Recuerdo que había Un amigo que andaba Siempre con un emboque Pequeñito Pero muy minúsculo Y así Era seco el weón Para invocar Hablando de fondas Para los que son De fuera Las fondas Es una suerte De local Improvisado Que se hace Durante las fiestas Patria Donde son como Restaurantes Weón Temporales Donde venden Comida típica Mucho popete Mucho alcohol Muchos hueones Intoxicados En alcohol Weón Pero puta Que ganan plata Esos hueones Porque las fondas Siempre se llenan Y mi primera fonda Así como Mi primera fonda ¿Cachai? Mi mamá me lleva Al parque O'Higgins Que al día de hoy Es un lugar Donde se congregan Muchas fondas Y me llevo Al parque O'Higgins A pasear Weón Yo habré tenido Ocho o nueve años Y claro Las fondas Las noches tenías Pero Después de un tiempo Empecé a ver Puros hueones Así como Muertos en el suelo Hueones vomitando Muchos curados Weón Y Weón Me acuerdo Me acuerdo de esta weón Que había un barril gigante Con una llave Que decía Era de chicha La chicha es un licor Aquí que se hace En base a manzana ¿Cierto? O uva ¿Cachai? Y se consume mucho En fiestas patria Y allá En esa fonda Mi primera fonda Había un barril gigante De chicha Que decía A 50 pesos La chupá Y tú pagabas 50 pesos Y llegaban los hueones Directamente A beber Un solvo Hasta donde ellos pudieran De la manguera ¿Cachai? Y para qué te digo Muchos hueones curados Y en eso Mi mamá me dice Oye sentémonos un poquito En el pastito Era un ambiente terrible Lleno de hueones borrachos Cabros chicos Era muy extraño Niños jugando Pero también hueones Intoxicados en alcohol Dando jugo Y yo me siento en el pasto Apoyo la mano Y hueón Estos culiados borrachos Cagaban ahí mismo hueón No hueón Y me apoyo En una plasta humana Gigante Y la sentí tibiecita Y mi mamá Puta la hueá Y no encontrábamos Un lugar loco Donde lavarme la mano No había agua No había nada hueón Y hueón Estuvimos como media hora Buscando Y yo con la mano Llena de mierda Loco Fue pésima La primera experiencia De la fonda No La primera fonda Que fui Fue justamente Las que se colocaban Cerca de mi casa Por acá Por Puente Alto Te acordás que yo te comentaba Rafita En un capítulo Que cerca de mi casa Había una cuestión Que era como Una casona Que tiene que haber sido Como de la Del siglo XIX Siglo XVIII Que estaba como Que decían que estaba Embrujada Ya Por ahí cerca Se colocaban Las fondas Y también Era como Un ambiente Como muy Tóxico Así Y anda Hueones curados Por todos lados Y entre medios Además se metían Como estos cabros Que se iban Justamente a esta casona Que andaban Medios volados También Pero igual Era como un ambiente Donde convivía Todo ese tipo De gente Y también Personas que iban Como con la familia Entonces como Que no había Una separación Pero yo recuerdo Que unas fondas Que visitamos Que eran bien rancias Fue para mi gira Estudio Nosotros nos fuimos A Puerto Mont Que está ahí Cuando íbamos En tercero medio Y ahí estuvimos En unas fondas Bien rancias Los hueones Estaban para el pico Claro Estaban puros Hueles pescadores Son buenos Para el comete Y eso Es lo extraño Lo particular De estas fondas Que es un ambiente Donde perfectamente Puede haber una familia Con sus niños Conviviendo Con hueones En coma Etílico Oye Y ahora vaya Vaya fonda Rafita O no No Años que no voy A una fonda No No es un ambiente Que me agrade mucho Porque hay mucha gente Las hueás son muy caras Hay mucho riesgo De encontrarse Con un jugo De hueones Peleando Que te roben Las hueás Así que yo Las últimas celebraciones De fiestas patria Las celebro Aquí en la casa Por suerte Tengo una tía La tía Chabela Una mujer De grandes volúmenes Por decirlo así Pero tú sabés Que esa descripción Viene de la mano Con una habilidad culinaria Tremenda Y hace unas empanadas De horno Que también es una comida Típica de acá Para estas fechas Tremenda Anticucho El colemono Todo lo típico En cuanto a lo culinario Se hace acá en la casa Y suenan las cuecas 24-7 O sea Todo el 18 Y menos el temucano Después de la caga Que quedó con el temucano Ya nadie Escucha el temucano Puta la cagó El temucense Sí Asqueros Para los que no cachan El temucano Era un folclorista Músico Muy famoso acá Que no había En cada celebración De fiestas patria Sonaba en todas las casas Pero Haceró mucho Se descubrió Que él tenía Un lado oculto Que lideraba Una secta Que tenía Algunos rituales Sexuales Una hueá Muy rara Y de ahí La gente Se desilusionó Del temucano Lo funaron Pero tú has visto La entrevista El temucano Que yo creo Que es la hueá Más graciosa Que he visto En redes sociales Y en televisión Porque fue en televisión Abierta Que lo estaban Entrevistando Antes de que saliera Antes de que Finalmente Fuera declarado Culpable Porque fue Declarado culpable De liderar Esta secta Y de abusos Deshonestos Con sus seguidores Con sus seguidoras Y resulta Que al hueón En una le dicen Pero que tan cierto Que usted formaba Una secta Y el hueón dice Pero si hasta cuando Esta cuestión No era una secta La secta Tiene una serie De características Que no se corresponden Con lo que yo hacía Con las personas Con las que nos juntábamos Y toda la hueá Y de repente Le dicen Pero usted Tenía un grupo Que se llamaba No sé Así como Antares Por decirte un nombre Y el hueón dice Sí Antares Ese fue el nombre De mi primera secta Se echaba el pollo Solo Igual tenía Un par de temas Entretenidos Yo me acuerdo Que en ese entonces Escuchaba por todos lados El temucano Era un clásico Oiga Alvarito Y a usted Me imagino Que le tocó Bailar cueca Alguna vez Puta Sí Pero es que Yo también O sea No tengo habilidades Para bailar Yo soy más tieso Que la mierda No sirvo Entonces cuando salían Este tipo de actividades Del colegio Donde tenía que salir Delante de todo Los otros hueones A bailar Yo la sufría Porque te obligaba Me acuerdo que una vez Salí vestido De español Me dibujaron Unos bigotes Culeados ridículos A bailar Después salía A bailar cueca También O el trote Te era paqueño Una hueá ridícula Entonces Pero puta Eran cuestiones Que tenía que hacer Para escuela No más Nada que hacer Pero a mí Nunca me ha gustado Bailar en general Yo creo que soy Negado para ese tipo De actividades Yo sé por ejemplo Que tú soy muy buen Bailarín por Rafita Así que me imagino Que la sea Ahí viene el zapateo Particularmente La cueca No me gusta mucho Porque no No le veo Mucho sentido En lo musical En cuanto Que todo suena igual Y aparte Que el baile Es bien agüeonado Porque andáis ahí Se supone que el baile Emula El movimiento De un gallo Como se llama Cortejando Cortejando Una gallina Y tú Vais zapateando Moviendo un pañuelo No sé No me llama la atención La cueca Para nada Nosotros teníamos Un compañero De colegio Que el culiao Siempre salía A bailar Cueca Porque el guión Era como Folclorista Tocaba el pájaro Campana Cada rato Con una quena Y el guión Era músico Era músico Sabía Sabía Acto de música Pero puta El guión Ya hinchaba Las bolas Porque cada vez Que era septiembre El culiao Él solo se ofrecía A tocar el pájaro Campana Y después Salía a bailar Cuánto se llama Cueca Y era como que Y ahora va a salir Nuestro compañero Y todos como Puta El conchetumare Ya cambia la hueá Siempre el pájaro Campana Y después bailando Cueca Así como que Ya me hinchaba Las bolas A nosotros Nos tenían chato Con la consentida Siempre mentirte De mayo En educación física Practicando la consentida Toda la semana Para que Claro Para el 18 Teníamos que hacer Una performance Donde a cada curso Le tocaba un baile Diferente De todo Chile Pero claro Yo cacho que Eso genera un poco El rechazo Hacia esos bailes Típicos Porque nos obligaban A ejecutarlo ¿Cuál? ¿Te mandaste algún condoro Haciendo alguna De esas performances? Puta Hice varias Por suerte no Por suerte me apegaba Al tema Pero una vez Hicieron Porque se les paró La raja nomás Hicieron el festival De baile Cada curso Tenía que hacer Un baile sincronizado Los 40 hueones Bailando Y si ahí la canción Que nos tocó a nosotros Nos tocó esa Por alguna razón El profe de educación física Dijo Van a bailar Esta hueá Y nos hizo una coreografía Para toda la canción Y puta Ahí yo decía Esta hueá Tiene que salir Perfecta Porque voy a estar Expuesto a todo el colegio Y cualquier vendía Va a ser mi fin Me van a guayar Toda la vida Pero Afortunadamente Me disciplinaba Y sacaba los pasos Que bueno No yo para esa cuestión Definitivamente No servía Y siempre trataba De buscar Como otra alternativa Así como que No es que me duele Profes Que me duele la rodilla Que me duele el pie Me duele el pelo No sé Cualquier excusa Para no hacerlo Pero si un par de veces Tuve que salir adelante Me acuerdo que una vez También me vestí de genio Y una vez Hicimos con unos compañeros Pero es curioso Porque ahora que estoy Haciendo memoria Cuando era más pendejo Si me gustaba Esa hueá Salir como en el público De hecho Con unos compañeros De curso Hicimos un ¿Cuánto se llama? Era como una obra De teatro Que se llamaba Juanito el bromista Se me había ocurrido A mí el guión Mira la hueá Fome Y era de un pendejo Que hacía broma Así como una hueá Muy chao del ocho Que hacía broma Y después se le devolvían Y el hueón aprendía Supuestamente La ¿Cuánto se llama? La lección Y yo era Juanito el bromista Mira la hueá estúpida Incluso me afané Tanto con la hueá Que de repente Le dije a la profesora Oiga profesora ¿Sabes qué quiero hacer? Juanito el bromista 2 Así De gratis ¿Sabes? No había ninguna otra actividad En el curso Pero Yo dije No, ¿Sabes qué? Tengo otro guión Y la profesora me quedó mirando Así como Puta ya Y con otros compañeros De curso armamos la hueá No sé Como que en ese entonces Andaba como Prendido con esa cuestión De generar Algún producto Alguna cuestión Para entretención No sé Pero era graciosillo Y esas obras de teatro Que participaba también Todo el curso Iban en cierto momento Por ejemplo Ahora que estamos hablando De celebraciones Obras para el día del padre Para el día de la madre Pero como por cada curso Éramos al menos 40 hueones Puta No todos alcanzaban Un papel Protagónico Y Una vez me tocó Ser árbol Ya Pero por lo menos ya No te exponía Y ponen a una mala actuación Tenía que estar ahí parado Pero yo He visto videos De cabros chicos Que le ha tocado hacer pasto Unos papeles culeados Súper ridículos Una roca ¿Alguna vez hiciste Una obra de teatro hueón? Sí Hice varias Cuando pendejo Como te decía Esta cuestión de Juanito El bromista Que se me habían ocurrido Después cuando íbamos Puta El séptimo octavo parece Hicimos la obra De Mortal Kombat También a mí Se me ocurrió esa hueá hueón Todos los hueónes Estaban haciendo Sus obras de teatro Y de repente yo dije Hueón Hagamos una hueá De Mortal Kombat Que era cuando estaba Pegando el Mortal Kombat Parece que era el 1 ¿Cachai? Y yo dije Hueón hagámoslo Y todos mis compañeros Me decían ¿Pero cómo? Y decía Hueón si se puede El 2 Era el 2 Mortal Kombat 2 Y decía Hueón si se puede Mira yo me he visto así Este hueón se viste asá ¿Y cómo hacemos A otros personajes? Y yo decía Hueón ¿Cuánto se llama? Quintaro Un compañero que era gigante Se colocó una polera blanca Y le cosieron dos brazos Culeados debajo Así colgando Hace una hueá terrible fea Yo me disfracé de Raiden Otro amigo se disfrazó De Sub-Zero De Scorpion El otro hueón era Liu Kang Y había otro que era Kunlao Que andaba como con un gorrito Hueón hicimos la obra Hueón Que era un cliché de mierda Dos hueones jugando En un ¿Cuánto se llama? En los arcades Y de repente se los llevaba A la máquina hueón Y se metían al mundo De la hueá Y nosotros practicábamos En el pasto del colegio ¿Cachai? Y hueón Sacándonos las chuchas Haciendo las llaves Hueón Para hacer como una actuación Así Como súper creíble De hecho el escenario Lo colocamos lleno de Como colchoneta ¿Cachai? Y ahí hacíamos los Los movimientos Los hueones salían volando Igual salió entretenida Hueón Harta hueá Uno lo hacía en el colegio Pero hablando de celebraciones ¿Recuerdas tú Que típicamente Para el día de la madre Siempre uno hacía Un marco de fotos Con palitos de helado Y le pegaba Algunas pastitas Algunos fideitos Cierto Corbatitas Y para el día del padre Lo típico Era un posabazo O sea Un portalápice Claro Un tarrito Que forraba Con diferentes hueás ¿Cachai? Y puta Eran todos los años La misma hueá Sí Había como mucho Más creatividad Es que también Tampoco te podían pedir Como muchas hueás Porque en ese entonces Como que los recursos Eran más limitados También para la gente En general Sí ¿Cachai? Y ahora Oiga No sé Ahora te piden Que mande una presentación En un pendrive Hueón Que lo suba Y un drive Como ya ¿Cachai? Antes no Puta Fideo Palito helado Hueón Y el tubito Confort Y pégale alguna hueá Encima ¿Cachai? Recortar No sé Para fiestas Pachas Te hacían recortar Como estas hueás Como copí Hue Hueás así Eso Claro Oiga Compito Y avanzando ya A otra celebración Vámonos con una Que es más contemporánea Vámonos con Halloween Con el Halloween Que ya Harto hemos hablado Pero bueno Es una celebración Que en sus tiempos En nuestros tiempos De infancia La veíamos solamente Por los especiales De Halloween De los dibujos animados Por las películas Pero eventualmente La fiesta Llega acá Llega a Chile Y puta Me hubiese encantado Que Halloween Se hubiese celebrado Como se celebra hoy Acá en Chile La misma parafernalia gringa Disfraces Que pedir dulces Pero Entretenida La hueá Tú En esa época Alvarito 8 o 9 años Asumiendo Que se celebrase Halloween ¿De qué Tu hubieras disfrazado En esa época Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas En Freddy Krueger Me encantaba Freddy Krueger Aunque le tenía miedo Cuando era pendejo Incluso Pero me encantaban Las películas No las había podido Ver todas Porque Ahí ya tenía Que arrendar Yo no manejaba plata Entonces de repente Claro Llegaban películas De terror Porque mi tío Arrendaba Se conseguía Pero yo Rayaba con Freddy Krueger Más que con Jason Por ejemplo Y de repente Veía catálogos Que traía Mi abuelo Porque mi abuelo Trabajaba en la embajada De los Estados Unidos Y traía catálogos De cuestiones De juguetes O de cuestiones Gringas Y de repente Llegaban catálogos De ropa Por ejemplo De disfraces También de Halloween Y eran alucinantes Porque eran weas Que nunca te hubieses imaginado Que existían Ahora Lo otro entretenido De las fiestas De Halloween actuales Es que también Tú lo podís ver Que también participan Cabros adolescentes En la wea No solamente es para niños Para que vean a buscar dulces Sino que Puta cabros de 14 15 años Van a fiestas Con sus amigos Comparten Entonces puta Hubiese sido una Una excusa perfecta Para weas Más Cuando eras pendejo Si Yo Yo godeía harto Con mi hijo Porque él También alcanzó A vivir Estas celebraciones De Halloween De hecho Igual se disfrazó Este año Tiene 18 Se disfrazó De Jesucristo Metalero Mira Original Como tiene el pelo largo Se puso ahí Una cruz Y le hicimos una cruz Weón de pluma Vi La corona Y salió a golear Pero una vez Cuando estaba de moda Para los cabros chicos Minecraft Él quería disfrazarse De Creeper Ahí Con la mamá Haciendo un disfraz De Creeper Después Para otro Halloween No Que le gustaba Godzilla Hicimos un disfraz De Godzilla Weón Pero Bien entretenida Y tú ¿De qué te hubieses disfrazado Si hubieses estado También como los 8 9 años Y hubiese Se hubiese celebrado Halloween Sin duda De dinosaurio Habría disfrazado Lo logré Si Como te contaba Para un cumpleaños Mi mamá Organizó una fiesta De disfraces Y me pude disfrazar De dinosaurio Bien chanta El dinosaurio Pero sin lugar a dudas Habría elegido eso Quizás Alguna criatura Algún animal Ahora También está esta cuestión De los dulces Que también Lo encuentro entretenido Por lo menos Para los cabros chicos Porque antes Claro Era como Regalar dulces Pero ahora Han salido Dulces temáticos Hay algunas Que son como Cráneos Como Gusanos Bichos Que van de acuerdo A la temática Es algo De preocuparse Tienes que tener Una buena cantidad De dulces Porque va a llegar Una enorme cantidad De cabros chicos A A machetear dulces Por allá Por allá Por mi casa Me acuerdo Cuando Las primeras veces Que se estaba Celebrando Halloween Efectivamente Las casas Donde la gente No salía a dar dulce Le tiraban Sus huevos Al Al frontis De la casa Bajo la premisa De dulce O truco O los rollos De papel higiénico En el árbol Cachai Si Por su clásico No yo creo Que esas son Celebraciones Foráneas Son bienvenidas Dentro de todo Si pa que En el fondo Todas celebraciones En algún momento Fue foráneas Las navidades Que celebramos Acá Igual tienen No sé Algunos árboles Decorados Con nieve Cuando ha habido Nieve aquí en diciembre Estamos recagadísimos De calor Oye si Pobres viejos Pascueros Que Están Todos forrados Con esos trajes Y con 30 40 grados De calor Dicen que van a ser 40 grados Y va a ser Uno de los veranos Más calurosos De la historia De Chile Está como Para arrancarse En veranito Porque aquí Nos vamos a rostizar Vivos Si Que paja Oye Alvarito Otro evento Que también Tiene muchas tradiciones Alrededor Que también Compartimos No solamente En Chile Es la celebración De año nuevo Ahí si que hay Varias tradiciones Varias Cábalas Para recibir Un nuevo año ¿Algún recuerdo En particular? Puta Me acuerdo Que una tía Una vez se colocó Los típicos calzones Amarillos En la casa De esa misma tía Todavía se colocan Como unos frasquitos Como Como con lentejas Que dicen Que es como Para la abundancia Y toda la weá Y puta Yo en lo particular No creo Como en ese tipo De tradiciones ¿Cachai? No las comparto Pero Como que no me gusta Mucho celebrar El año nuevo A pesar de que Ya después Con el tiempo Te vais sumando Con más gente Y toda la weá Ya como que Compartirlo Pasáis bien Y puta Desde ahí También salieron Carretes muy buenos En realidad Para el año nuevo Es que ahí Estaba permitido No sé Que sean las 9 de la mañana Y seguir weándolo Sí Tú recordás ¿Algún carrete Que haya sido Como muy Power weón De año nuevo? Mira como De mis 20 A mis 30 Weón Cada año nuevo Significaba Terminar a las 11 De la mañana Del 1 de enero Siempre Weón Con un par de weones Haciendo rap Improvisado Con ese sol Culeado Mañanero Que te Pega en la cara Y todavía Tomando Varios años nuevos Fueron así Loco Puta Yo me acuerdo Que un año nuevo También Nos fuimos a la casa Un amigo A celebrar Lo pasamos Terle bien Todos copiados Al otro día A las 11 de la mañana Nos andábamos Mangreando con las chiquillas Y no habíamos dormido Nada Imagínate Si más prendidos Que la mierda Y con calor Mucho calor Algo que no sé Si se hará En otros países Es el tema Del ritual De los abrazos Porque por lo menos Acá en Chile Cuando llegan las 12 Hay que hay una espera Por lo general La gente prende La radio O la tele Para que justo Cuando sean las 12 O sea Le demos la bienvenida Al año siguiente Comienza Un ritual De abrazos Todos los que están ahí Presentes Se dan el abrazo De año nuevo Se desean Los mejores Valga la redundancia Deseos Para el siguiente año Sales a la calle A abrazar a los vecinos No sé Si eso estará En otros países No sé Pero acá se da mucho De hecho Al otro día Como que Viajai a ver a tus Familiares Para darle el abrazo Porque está ahí Se acostumbraba mucho También Después de las 12 Salir de tu casa A darle el abrazo A tus vecinos Como decís tú También a sus familiares Y también acompañarse Por la televisión Para esperar Las 12 de la noche Todo el mundo Veía la tele Mientras dan Estos programas Que estaban más grabados Que la chucha Nunca estuvieron en directo Pero esperar El momento exacto Para la celebración La tía Chabela La que te contaba yo Que era maestra Para la cocina También es muy supersticiosa Y le encanta Este tema De que para el año nuevo Hay un plato De lentejitas Porque dice que Comer lentejas Así sola Para el año nuevo Trae buena suerte Darse la vuelta A la cuadra A la manzana Con un par de maletas Que eso iba a ayudar A que el año Tuviese viajes ¿Cachai? Y un día Bueno Esto fue como En el 2017 Llegó con la weá De que tenía que sentarse 12 veces En una silla Representando Los 12 meses Del año Llegaba el nuevo año Eran las 12 de la noche Y ella antes de abrazar Se sentaba en una silla Se paraba Se volvía a sentar Uno Dos Tres Iba como Por la 8 Weón Y como la tía Chabela Es grande Voluntosa Weón La silla Se hace pico Y se saca La remierda Weón Y fue uno De esos momentos Que te quedan Para la posteridad Y la otra cuestión Y la otra cuestión Es que supuestamente Tenéis que abrazar A una persona Del sexo opuesto El primer abrazo Por lo menos Ah ya Esa no me la sabía Sí vos Supuestamente No sé O descorchar Muchos accidentes Mucha gente Mucha gente Mucha la cagada Weón ¿Alguna vez? Compraste una Un estrés Innecesario Que el día Del padre Que el día De la madre Particularmente El 14 de febrero Nunca lo celebré Y me preocupo Mucho De que no se me pase El día Es el aniversario Con Memina ¿Cachai? Eso se celebra Pero Para mí Igual que Me genera estrés Porque yo Estoy pésimo Haciendo regalos Weón Natura Te complica mucho Hacer regalos Pero te complica Y eres pésimo Al mismo tiempo O O sea No 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 sé Qué regalar ¿Cachai? Y por lo general A mi pareja Le digo Mira aquí Hay tanta plata Hazle regalos tú A toda la familia En el nombre de nosotros Y puta El regalo que te hago a ti No será mejor Que tú me digas Qué voy a querer Y lo compramos Porque nunca Le achuto a los regalos Ah no Yo igual llegué Como a esa conclusión ¿Cachai? Que es mejor Así como hacer un listado No sé Tres opciones Y sorpréndeme Con una de esas tres ¿Cachai? Claro Pero eso lo hago Para navidad Pero para Por ejemplo Para el 14 de febrero Y toda esa cuestión Del día del amor Y todo eso No espero nada Otra de las weas Que detesto De hacer regalos Es en la dinámica Del amigo secreto ¿No te gusta esa wea? No Por lo general En la escuela O en los trabajos Se hace el amigo secreto Que uno Pone los nombres De todos los integrantes De la dinámica Saca un papelito Al azar Y puta Ya A ver Me tocó Álvaro ¿Qué le puedo regalar A Álvaro? Por lo general Uno cuando participa Ahí dice Ya mira Mis opciones de regalo Son copete Weón Un disco O tal wea Pero me carga Esa wea Si es como Me da fome Weón En realidad Una vez Cuando yo trabajaba En un colegio En La Legua Con niños La única vez Que he trabajado Con niños De básica Hicimos el amigo secreto Y puta Me tocó La directora Ya Pero por suerte La directora Había puesto Como su wish list Lo que ella quería Y pone Pónele que Lo que ella quería Era un cosmético Un producto cosmético No me acuerdo ya Ni que wea era Pero era De tal marca Y tal wea Chucha Para salir del cacho Voy a la farmacia Al mismo día Y compro Ya bacán Estamos listos Y al otro día Me levanto A buscar el regalo Y le digo A mi mina Oye Ángela Viste Una weaita Que yo tenía acá Y me dijo Uy Yo pensé Que me la había traído Para mí Y la abrí Y lo usé Y yo para la cagada Porque puta Era el regalo Culeado Más importante Que había Y puta Por suerte Tuve que llegar Bien retrasado A la pega Ese día Porque tuve que esperar Que abrieran La farmacia Y menos mal Encontré el producto Pero Siempre ha sido Un cacho Yo cuando Cuando a mí me toca pedir Siempre digo Regáleme copete Ese es un regalo asertivo El copete Es el regalo perfecto Porque siempre Va a ser bien recibido Yo en mi caso Era chocolate No sé Ya regálame un chocolate Total Esa weá En algún momento Igual me la voy a comer La voy a compartir Weón Y se va a disfrutar Y bueno Esos típicos regalos También estaba pensando Tanto en amigo secreto Como todas estas weas Eran como Puta La caja de vicio Los costa rama Los trencitos Los sanenús Que también eran Como clásicos Para salir del cacho Cuando no cachaba Ahí al weón Y decir que chucha Le regalo a este weón O su ramo de rosa Claro Yo cuando veo Un weón Con una caja de vicio Le digo al tiro Que condoro Te mandaste Vos te mandaste Un condoro Porque estás ahí Con una caja de vicio No, sí Vos estoy poniendo A ver la weón Siempre la chucha Ahora ya subió La bar Eso sí Pues ahora son Los ¿Cuántos? Los Ferreros Rocher Esas weas Que son más caras Que son como unos bombones Ya, ya, sí Bombones que Hacen como 15 lucas Sí, weón Sí, weón Pero, en fin Ahora regalos típicos De repente pueden ser Un set de jabones Ya Yo me he dado cuenta Que regalarle Por ejemplo A una mujer Un set de jabones Sus, no sé Sus químicos Para el baño Exfoliantes Sí, todo ese tipo De cuestiones Son como bien recibidas Weón Y para los weones Calceta Calzoncillos Weas que uno siempre necesita De hecho yo creo Que en los últimos años Mi ropa interior Siempre han sido regalos Porque de verdad Claro, no Nunca Que yo recuerde He salido Weón, voy a comprarme Calzoncillos Siempre me llegan De regalos Yo, puta No sé A ver De los últimos regalos Que haya recibido Bueno, siempre pido libros ¿Cachai? Libros, cómicos Weas Así que también Siempre me gusta Como tener De repente Conocer de algunos Autores nuevos Y todo eso Pero de un tiempo A esta parte También como que Se me repiten ¿Cachai? Como que tengo Muchas weas Entonces realmente Digo ya, puta Si queréis regalarme Un cómic Puta, ando buscando Tal wea O tal libro Tengo que dar Como el dato Específico Para que Porque una vez También pues dije No, regálenme libros Y también me empezaron A llegar unas weas Que finalmente no leí Ya, no, sí, po Es demasiado amplio El criterio ahí, po Sí, po Mi cuñada Hace un par de años Me regaló Una wea Que yo encontré Pero ideal, loco Me regaló Una caja Con 25 encendedores Mira, wea Pero qué buen regalo Siempre andáis Con el encendedor perdido Weas macheteando fuego Y me duraron caletas No todo el año Pero bueno 25 encendedores Por lo menos un semestre No me preocupé De fuego, loco Una vez me regalaron También un Un tarro de durazno En conserva Gigante Weón, la raja Weón, los metía al refri Weón, y sacaba Todos los días Y mi pocillo Con un par de De durazno en conserva Weón, me los comía Exquisitos, weón O los sets que venían Con una crema de afeitar De sobrante Los will country ¿Te acordáis? Sí, pero Sabéis que esa wea A mí nunca me gustaron Estas cuestiones Como cremas de afeitar Porque yo no las ocupaba Weón Porque yo me afeito Pero con Como con estas máquinas Como para Para cortar el pelo No me gusta Afeitarme al ras Weón Porque quedo con la cara De chupijo Weón, sí, no, así Te entiendo Tú también que tenís Barba cerrada, weón Me imagino que No estás ni ahí Con afeitar Me tenía que afeitar Por mi trabajo En ese tiempo Que no permitían barba Me afeitar con jabón Weón Sí, yo igual Agua, jabón Y me afeitar así Por lo menos Cuando iba al colegio Pero ya cuando entré A la U Ah, bueno Y después cuando entré A trabajar Me empezaron a weyar De nuevo por la barba Weón Qué bien De ese hable Esa wea Ah, weón Súper pesada ¿Cierto, loco? ¿Por qué? Si uno es pelugo Muy práctico Por ejemplo Como te dije Regalar copete ¿Por qué? Nunca va a ser mal recibido Ropa interior Para el hombre Para la dama Juego de baño ¿Qué otro regalo práctico De win-win Se te ocurre? No puedo fallar Con este regalo Puta, yo antes pensaba Que las mujeres Podían hacer perfume Pero puta Son re jodidas Con el tema Los perfumes, weón Lo que pasa Es que hay distintos tipos De dispensadores Que contienen Cuestiones que son perfumes Y otros que son Como agua refrescante Y todo este tipo de cuestiones Y que hay algunos Que son, por ejemplo Para el verano Para el invierno Que son como cítricos Dulces Y ese tipo de cuestiones Como que a las mujeres Les gusta O ponte En el caso de las mujeres Cartera Nunca tienes suficientes carteras Nunca Nunca Pueden tener 100 Y si le lleváis Las número 101 Ah, pero es que este bolsito Es como para la playa Este bolsito Es como para salir Con mi amiga Este es para ir al trabajo Este es para Y al final el hombre Sale con la misma mochila Culeada roñosa Para todos lados ¿Cachai? Entonces O la billetera Igual es un buen regalo Una billetera Pero ponte Cuando yo tenía 14, 15 años Lo encontraba fome No tenía ni plata ¿Qué le iba a echar A la billetera Culeada? ¿Te acordáis Que uno andaba Con esas libretas magnéticas Para anotar números De teléfono? Y eran dos imanes Y era como un acordeón Antes de los celulares Esa hueá Era para organizar Todos nuestros contactos Hueón Esas hueá Deberían volver Que eran bacanes Habían de los Simpsons De las tortugas De todo Yo tenía una De Kurt Cobain Así que era como Estaba dibujado Eso sí Kurt Cobain Y era bacán Sí Era la raja La hueá Hueón Muy bacán Me desbloqueaste Ese recuerdo Se me había olvidado Y tuve como Dos o tres De esas hueás Sí Eran muy buenas ¿Qué otro regalo Ahora por ejemplo Es como estándar Que podí Pasar piola Con esa hueá Puta una botellita De vino De repente A mucha gente Le gusta beber vino Yo soy pésimo Para el vino No me gusta Para nada Pero creo que Hay mucha gente Que de repente Tú le regalas Una botellita de vino Y es como Qué bacán O si no Las gift cards Que eso es algo Relativamente nuevo Que después Te saca el apuro Porque prácticamente Te regala lo que vos queráis Toma Ahí tenéis la plata O no sé Sabéis que tu sobrino Tiene un Play 5 Ya bueno Lo voy a comprar Una tarjeta De la Play Store Para que él se compre El juego que él quiera También te puede sacar Del apuro Sí Súper buena alternativa Hablando de cuestiones Como más actuales Definitivamente Pero por ejemplo A un No sé A ver A Metal Chef ¿Qué regalo le di ahí tú? A Metal Chef ¿Qué regalo puedo hacer? Un regalo Que le guste al culiao Puta Yo cacho Que algún implemento De cocina Un set de ollas Weón Quizá Un cucharón Algunas weas así ¿Y tú Qué le regalaría A Metal Chef Por ejemplo? ¿Qué le regalaría A Metal Chef Weón? Puta Me imagino Que un copete Weón Ahí vais Sin fallar Es que Existen los regalos Que uno hace Por cumplir Y también existen Los regalos De Oye Esta persona Igual Es importante Voy a darme la molestia Hacer un regalo Que se condiga Con los gustos De la persona Pero sabes que yo Antes me esforzaba Caleta Por buscar Ese tema De De encontrar Como el regalo Adecuado A la persona Cachai Pero que una cuestión Que incluso lo sorprendiera El último regalo Por ejemplo Que hice Fue a un primo Cachai Que yo sé Que yo sé Que es como De nuestra onda Y le regalé Un libro De Street Fighter Que estaba Por ahí Y es precioso Tan precioso Que me compré Uno yo también Ah ya Bueno Igual es fácil Cuando tú dices Ya Este weón es fan De Star Wars Este weón es fan De los videojuegos Entonces ahí Se te facilita Un poco la cosa Sí Pero buscar Una cuestión Que sea Como un poquito Más exclusiva Cuando Cachai Que la gente Por ejemplo Es coleccionista Ahí yo creo Que se vuelve Más difícil Porque por ejemplo No sé Si te dicen Ya Rafa Hazle un regalo Al Alejandro Al este weón Que tiene la colección De las tortugas ninjas Que así No le voy a regalar La tortuga ninja Que venden en la feria Cachai Tratar de buscar Alguna weón Personalizada Que tú tengas La certeza De que es una weón Única Claro O que no Puta Difícil que no tenga Porque tampoco Vaya a saber Que weón tiene O que weón no tiene Cachai Por ejemplo Si a mí me tocara Hacerte un regalo A ti Puta Yo diría Que weón Te falta Que cosas no tiene Tendría que mirar Yo por ejemplo Yo me daría la paja Cachai De mirar por ejemplo Tú en vivo Cachai Para cachar Que cosas tenís Que cosas no tenís Cuando alguien te pregunta Oye que juego Te gustaría tener Rafa Yo soy así Así de obsesivo Como para buscar Un regalo Pero de repente Me afanaba mucho Cachai Me iba mucho en la ola Y empezaba a buscar eso Con mucha gente cercana Y yo Weón Empezaba en noviembre A buscar los regalos Y me estresaba Finalmente Si a mí me pasaba Lo mismo Pero yo por lo menos Me di cuenta De que a mi pareja Les gusta Esa dinámica De salir De vitrinear De ir a estas ferias Que le llaman Juguetinas A estas ferias navideñas Buscar regalos Entonces ya Del ego Tú ve los regalos Que voy a hacer Y me ponía A mí ahí En la etiqueta Yo la weá Que de repente Hago Eso sí Es que Hago como regalos Como Ahora este último tiempo He hecho como regalos Más estándar Así por ejemplo Ya tengo tres tías A esas tres tías Le voy a regalar Como tres cosas similares Weón Para no Calentarme tanto la cabeza Porque Como te decía también Y conversábamos En un principio Antes salir a comprar Era como entretenido ¿Cachai? Como que te distraía Y era un panorama Pero ahora Y cuando se te acercan Las fechas Por ejemplo De navidad En este caso Se empieza a complicar Weón Y es más estresante Y es más peligroso Yo antes iba a comprar Por ejemplo A May Sin ningún tipo de problema Y ahora es imposible Y sobre todo Si como buen chileno Dejáis las weas A última hora Oye ahí El 22 El 23 Deben poder a comprar regalos Yo creo que este El año donde me he atrasado más Yo por lo general Termina noviembre Y yo tengo los regalos Comprados de navidad Y ahora por ejemplo Me faltan varios todavía Pero yo creo que Voy a ir a comprar Así como en el mall No más No voy a ir a otros lugares Porque De verdad que yo ya Como que me acostumbré A no salir mucho a la casa Siempre como que Ando por acá Por el sector No más Igual ahora está La opción de las compras online Mercado libre Si sabía organizarte bien Ni siquiera tenés que aguantar El tema de la fila Y la muchedumbre ¿Cachai? Compras ahí por internet Sí Tú ya hiciste las compras Ah no Las compras navideñas Definitivamente las vaya a delegar Sí Definitivamente Delegado La única que quizá Hago personalizada Es la de mi hijo Porque él me pide Guayas específicas Porque me pidió La discografía De un grupo Ah Lo hay que buscar ahí Le dije No sé si te voy a poder Regalar todos los discos Pero varios Los discos que encuentro Te los voy a traer Oiga amigo Recordarle a la gente Que estamos en Spotify Estamos en YouTube Y hemos vuelto Después de un pequeño lapsus Porque mi querido Compañero de podcast Alvarito Estuvo un poquito malito Pero ahora yo Yo que lo veo por cámara Lo veo radiante Lo veo con salud ¿Ya? Cual toro de ese mental Así que tengan la certeza De que antes de fin de año Vamos a tener más entregas De filmos buenos Y vamos a pagar La deuda pendiente Del live Tenemos que hacer un live Tengo que hacer un live Ahí jugando alguna cosilla Pues bueno Así es pues compa Amigo Yo como siempre Agradecido de la buena jornada La entretenida conversación Y desearle a la gente Unas excelentes efectividades Weón Y nada pues Nos veremos la próxima semana Pues compa Ahí vemos que es lo que vamos a hacer La próxima semana Me imagino que Algún No sé si el directo No nos vamos a comprometer Todavía a eso Pero Ahí vamos a conversarlo Con el Rafita A ver que Que se teje También tenemos la La pendiente Invitar al compadre Mo Al programa Al chef de nuevo Al Paltita Y quien sabe Quien más se va a venir Así que Para que nos esperen Con ansiedad Amigos Les dejo un abrazo grande Que tengan un bonito Fin de semana Disfruten Pasen el calor Como puedan Weón Manguerénse Váyanse a la piscina Weón Anden Con sus Zonas pudendas Expuestas No sé weón Pero Capeen el calor Volen el ventilador Claro Las volen el ventilador No sé weón Hagan algo Porque se viene mucho Mucho calor Pero Acá por lo menos Está el programita De Fuimos buenos Para que pasen el rato Les dejo un abrazo Cuídense Bonito fin de semana Chau 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 Gracias.